Cuestión de viento Quiero mi corte de siempre. Gracias, Alou. Ay, no, otra vez. ¿Necesitas tomar agua? Ay, yo estoy bien, querida. Pero ¿por qué no pruebas algo diferente esta vez? Un corte de moda diría a gritos. ¡Yo soy directora! Realmente no sé si quiero que mi melena grite algo. Solo quiero lo mismo de siempre. Ay, vaya. Era de esperarse. Ya te digo, sé lo que me gusta, pero nada te impide a ti probar un nuevo estilo. De hecho, siento que una ola de cambio agita mi melena. ¿Pero qué pediré? Necesito algo espectacular. ¿Algo con movimiento? Las princesas celestia y luna son las únicas con melenas así. ¡Hasta ahora! ¿Qué esperas, melena? ¡Muévete! Debe haber algún secreto en esto. Última parada. ¿Quieres ir por algo de comer? ¡Qué mal! ¡Oh, eh! ¡Hola, Rarity! Pasé por la tela que me habías pedido. ¿Algo más que necesites? ¿Ahora que lo mencionas? Rarity, no puedo creer que lo resolviste. ¿Cuál es el secreto del hechizo? No, en realidad no hubo ningún hechizo. Solo se necesita... ¡Un gran admirador! Gracias, Spikey Wikey. Es hora de irnos. Aún hay cosas que hacer y ponies que necesitan verme. ¿Ahora? ¡No hay cosas que necesitan noury! y y y y y ¡Gracias!